¿Y a cuánto no se llegó por el lau? Porque el otro día hablaba con gente amiga acerca del tema y coincidíamos en cuántas cosas más habría o se habrían logrado en esos cuatro años. No, porque estuviéramos viviendo en el país de las maravillas, pero sí había trabajo y había proyectos y pensaba en algunas de las cosas que se hubieran podido proseguir, como el ARSAR, que en su momento fue interrumpido y sin embargo se podría haber pensado en continuarlo. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice? Transcurrieron cuatro años más, un año y medio más, de gobierno de Fernández Fernández. Quizás podríamos estar pensando en un satélite proyectado, en un satélite que nos brinde la posibilidad de la conectividad, con lo cual hubiéramos afrontado bastante mejor esta pandemia. En fin, bueno, vamos a saludar a un amigo que tenemos en línea, que es Juan Carlos Cunio, diputado nacional, mandato cumplido y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Bueno, que si hay algún lugar donde se puede haber cultura, donde brota la cultura, justamente es allí. ¿Cómo te vas, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Igualmente, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, estábamos acá ahí, apenas reflexionando un poquito acerca de cosas que podrían haber pasado y que no pasaron. Por supuesto, siempre se entrende hipótesis en estos cuatro años que tuvimos de macrismo y cuántas cosas que se desarticularon en la tecnología, en la salud, en la educación, ¿no? Y por supuesto es una hipótesis pensar qué podríamos tener, pero cuánto aportó el Lauper, ¿no?, para que esto ocurriera, para que el desastre ocurriera. Sí, efectivamente, uno tiene una inclinación por mirar hacia el presente y desde el presente el futuro, ¿no? Que creo que es lo que nosotros tenemos que hacer y explicar a la sociedad cuáles son las cosas que se están haciendo y las propuestas para el futuro, cuáles son las líneas rectoras de pensamiento. Pero bueno, inevitablemente no venimos de la nada, sino hay una historia atrás que nos condiciona mucho, ¿no? Que es todo este... Imaginate, solo de pensar que tenemos una deuda externa fenomenal que no se puede eludir, que lo que se puede hacer es lo que hace el gobierno, que es tirarla para adelante, bajar las tasas de interés, etcétera, etcétera. Después teníamos la deuda con lo bonita. El gobierno de Macri dejó una inflación el último año del 54,5%, o sea, los precios estaban estallados y los salarios retrocedieron un 19%, o sea, el poder adquisitivo de la gran mayoría de la sociedad, que es el sector de ingresos fijos, estaba muy, pero muy deteriorado. Y así podríamos seguir. Otro ejemplo popular es el de las tarifas. Parece mentira que haya estado al frente de la política energética del petróleo argentino un tipo representante y dueño de la Shell, o sea, un tipo de los ingleses, de una empresa anglo-holandesa, al frente de la política petrolera. Imaginate si se levantara de la tumba Mosconi, que funda YPF precisamente para no estar más condicionado por esos tipos. Pero a donde quiero llegar, que hizo aumento del 2.000-3.000% de las tarifas. Entonces, y ahora, el gobierno en un año y medio aumenta un 9% en vez del 2.000 o el 3.000 y hacen un escándalo. Por lo tanto, ni que hablar de lo que vos decís de la ciencia y la tecnología, que estaríamos en un estadio superior y estaríamos en mucho mejores condiciones de afrontar la pandemia, y ni que hablar de que tendríamos los jóvenes con las 5.000 notebooks que estos tipos desactivaron y dejaron que entren en estado de obsolescencia. Así que tendríamos realmente un país distinto, ¿no? Pensaba el tema de la comunicación, cuánto influyó, por supuesto, ¿no? Y cuánto sigue influyendo, porque hoy nos quieren vender algunas cosas como persecución política, caso el dictamen de ayer relacionado con el correo, o días atrás el dictamen de la Corte negándole a Pharmacity la posibilidad de instalarse en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero de golpe toman, digamos, desde la comunicación con los aliados casi como si fuera una persecución. Sí, creo que el caso del correo les va a ir mal en el tema comunicacional. Yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos a no creer que ellos, porque tienen el mazo en la mano y tienen la nación, el clarín, 200 canales, etcétera, etcétera, pueden hacer con el sentido común, con la opinión pública, lo que quieran. Y no es así, si no estaría gobernando Macri y no los Fernández. Entonces, con esto del correo, es un caso absolutamente extraordinario y emblemático. Yo creo que la gran mayoría de la sociedad se da cuenta que una empresa que está en convocatoria de acreedores, en concurso, 20 años, y no le decretan la quiebra, y los tipos no pagan nada, y maniobran, y qué sé yo, francamente yo creo que este fallo, donde ahora se le declara la quiebra, más allá de que vuelva a pelar y vuelva a bicicletear un poco, yo creo que la opinión pública va a comprender y apoyar esta decisión, más allá de que Macri se victimice. Yo no creo que mucha gente pueda creer de eso. Dejemos de lado los núcleos duros de la derecha, que ya son una suerte de ultraderecha, ¿no? Pero hay otra franja de la sociedad que simpatiza con Juntos por el Cambio, y es en la que nosotros tenemos que pensar. Que no creo que se traguen que es una persecución a Macri decretar de la quiebra al correo, ¿no? Creo que más bien es un triunfo importante, penoso por los 20 años, y creo que hay que mencionar otra cosa, Hugo. Este fallo muestra que hay reservas de honestidad y de valentía, de coraje en la justicia. La fiscal Boquín, a la que casi ninguno le conocemos el rostro, ha soportado presiones fenomenales para que esto no ocurra. Ya le había ocurrido a Gil Carbó, que terminaron haciendo una cosa mafiosa de amenazar a sus hijos, a sus hijas. Entonces, creo que esto muestra que en la justicia también hay un nivel de reserva democrática y de valentía que nos da esperanza de que en algún momento la podamos cambiar, ¿no? Claro, claro. Estaba pensando, bueno, el tema de toda la región, ¿no? Nosotros hace un ratito pudimos hablar con un intelectual muy, muy interesante. Yo no lo conocía, Roger Taboada, de Perú. Y, bueno, contaba algunas cosas, pero sumamente interesantes, ¿no? Acerca de todo el proceso, el paro que están haciendo hoy en reclamo a que se proclame finalmente la asunción de Pedro Castillo como presidente del tema. Y pensaba que vos son temas que los venís siguiendo de cerca y seguiste muy de cerca el tema de Chile, ¿no? Con Elisa Loncón como presidenta de la Constituyente, ¿no? Me gustaría tener tu reflexión sobre eso. Sí, el poner una presidenta de la Constituyente en Chile de una mujer, ya el hecho de poner una mujer y de origen de los pueblos originarios es un acontecimiento extraordinario para Chile y para toda América Latina. No olvidar que Chile tiene un componente democrático, progresista y de izquierda muy grande y tiene un componente de derecha y de ultraderecha muy fuerte que infisionó a una buena parte de la sociedad chilena el pinochetismo. El piñerismo, que es un pinochetismo allornado, ¿no es cierto? Porque aceptó ciertas reglas de la democracia. Bueno, allí estalló toda esa historia oscura, represiva, del pinochetismo y del piñerismo este, estalló en el año 2019 con manifestaciones, en fin, fenomenales, y que ahora esta constituyente y colocar a esta mujer al frente de la constituyente es la, creo, la resultante de toda esa rebelión que hubo en Chile durante los últimos dos años en la que avanzaron sectores de la izquierda histórica como el Partido Comunista, del feminismo popular, del ecologismo popular, grupos independientes de las fuerzas políticas, pero antisistema, en fin, todo eso creo que es lo que de algún modo confluye para que esta mujer de los pueblos originarios, Elisa, ¿no?, se llama así, que sea la presidenta de la convención, ¿no? Yo imagino el estado de rabia y de impotencia que deben tener los momios, estos que fueron los inspiradores del golpe de estado de Pinochet y que están allí en Providencia, están en todo el odio que deben tener, pero bueno, han sido derrotados en términos ideológicos, culturales, políticos, y también fue derrotada la democracia cristiana, o sea, todo eso que fue la supuesta moderación democrática que no hizo nada frente a la derecha, claudicó, y eso también fue sancionada por la ciudadanía, ¿no? Así que creo que Chile nos da, es un buen ejemplo de una nueva perspectiva para el continente, que hay que decir también que empezó con México y la Argentina esta nueva fase, ¿no? En la Argentina, la derecha fue derrotada, porque si no acá los acontecimientos son tan vertiginosos, Hugo, que a veces parece, acá estamos en una fase de derrota de la derecha, de derrota del macrismo, perdieron el gobierno y el triunfo de un gobierno democrático y popular. Lo mismo en México, ¿no? Claro, vos sabés que, mirá, después te voy a mandar una lista que es interesantísima, que son, quiénes son los que van a escribir la nueva constitución en Chile, ¿no? Y tenés, por ejemplo, 61 abogados, 20 profesores. Bueno, hasta ahí, más o menos, pero después tenés activistas, 6 periodistas, trabajadoras sociales, administradores públicos, 3 psicólogas, 3 ingenieros civiles, 3 ingenieros comerciales, 2 sociólogos, 2 médicos, 2 diseñadores, después hay una lista, pero larguísima, una jedrecista, un buzo, un contador, un cientista polémico. Qué interesante, ¿no? Qué increíble. Es muy interesante y te la voy a hacer llegar, te la voy a mandar, porque a mí me pareció interesantísimo como para ver toda esa, es una descripción del amplitud de cómo fue el voto y lo heterogéneo, ¿no? Me parece muy bueno. Igual volviendo al tema inicial de tu inquietud, que es el tema comunicacional, como la derecha tiene el poder económico y tiene el poder comunicacional, creo que la disputa ideológica en Chile, acá y en todas partes, continúa, ¿no? Porque entre los asambleístas también hay una parte, yo lo escuchaba a Jadué, que le hicimos una nota desde el Centro Cultural de la Cooperación con Atilio Borón, y él decía que hay una derrota fenomenal de la derecha, pero que todavía hay algunos sectores independientes que arrastran, se les incorporaron elementos de la antipolítica, que son constituyentes, que no diferencian entre un partido político que fue consecuente con su pueblo de los que claudicaron, o sea que, bueno, hay un camino para recorrer, seguramente dentro de la constituyente también, pero bueno, creo que estamos en un momento de triunfo los sectores populares y democráticos en Chile, y de derrota clara y contundente de la derecha, estamos en un momento verdaderamente refundacional. Antes de despedirte, Juan Carlos, me gustaría conocer, bueno, cómo estás analizando estos, bueno, lo que se aproxima, los cierres de vistas, las elecciones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, por un lado, yo creo que hay una diferencia gruesa entre la derecha y el progresismo, y lo popular, porque todo el frente de todos mantiene una fuerte unidad, y tiene su gran heterogeneidad a su interior, pero ha llegado aquí, en medio de la pandemia y de la crisis económica heredada, ha llegado aquí sosteniendo claramente su unidad, por lo tanto se presenta ante la sociedad como una fuerza unida, y eso yo creo que es un atributo muy interesante, muy valioso que la sociedad valora. Y en cambio la derecha, que todavía está en fase de derrota, por lo que decíamos antes, por su derrota del 2019, porque su líder y su principal inspirador está caído en la sociedad, Mauricio Macri, su adlater, Bullrich, en fin, una buena parte de ellos están en una situación muy mala, por lo tanto esas son las dos grandes, y eso es la primer gran diferencia, los cierres de lista, mira, en todos lados eso siempre tiene un grado de conflictividad, y a mí no me preocupa demasiado, yo te digo, mira, hace tres o cuatro años estuve, conocí un tipo de Dinamarca, y le dije, ¿cómo son los cierres de lista en Dinamarca? Era un argentino que vivía allá, me dijo, es un quilombo infernal igual que acá en Loma de Zamora. Entonces, los cierres de lista, qué sé yo, lo que hay que ver son las grandes líneas, yo creo que el gobierno va a llegar en mejores condiciones que de lo que estamos en junio o julio económicamente, porque confío en que en el tema de paritaria se va a mejorar, y se va a ir sintiendo, todavía hay un atraso en eso, en ese sentido tenemos que reconocer que los precios le han ganado a los aumentos de salario, y eso es imprescindible recuperarlo, a la vez que es imprescindible controlar con mucho más determinación todavía a los formadores de precios, controlarlos, regularlos, y los que violan las leyes y las normas sancionarlos, ¿no es cierto? Así que yo creo que desde el punto de vista económico vamos a estar un poco mejor que ahora, y ni que hablar que vamos a estar con el tema de la vacuna, con un, yo diría, un éxito importante del gobierno, que espero que sea valorado por la ciudadanía. Cuando hablo de éxito, me hace un ruido a mí mismo lo que digo, porque vamos a estar en noventa y pico mil muertos, así que aquí éxito no hay ninguno, ¿no? Todo es una tragedia. Me refiero que a la política de vacunación, es una política que creo que fue seria, responsable, y que está siendo, y que vamos a llegar a la elección con una muy buena situación. Absolutamente. Juan Carlos, te agradezco muchísimo el contacto. No, por favor, Hugo, gracias por llamar, así me comunico con vos y con tu audiencia. Un abrazo muy grande. Chao, hasta pronto. Hasta pronto, Juan Carlos. Era diputado nacional, mandato cumplido, hasta el 2015 fue diputado nacional, y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gómez, el CCC.